Si antes de irse a dormir le gusta tomar una copita de alcohol, debe escuchar esto, ya que la doctora Marisa Fuentes nos dice algo que le podría espantar el sueño. Ella nos cuenta de qué se trata el efecto rebote. Hace tiempo que se sabe que el alcohol puede hacer que el sueño sea más profundo en la primera parte de la noche, pero ya entrada la noche pudiera ser perturbador en horas de la madrugada, algo que se conoce como efecto rebote. Según las más recientes investigaciones, las mujeres parecen tener más problemas con el sueño cuando beben en exceso que los hombres. Esto puede deberse a las diferencias en el metabolismo del alcohol, que es diferente en hombres y en mujeres, ya que las féminas experimentan un descenso más rápido de la concentración de alcohol que se puede notar a través del aliento. Algunos expertos recomiendan alternar entre una copa y otra un vaso de agua. Esto ayuda a eliminar más rápido los niveles de alcohol para que no causen estragos, como por ejemplo en los trastornos del sueño. Un dato interesante es que este trastorno del sueño puede ser un indicador en los pacientes alcohólicos que están en rehabilitación y además le ayuda a eliminar las calorías que tiene el alcohol si toma agua. Muy buena suerte, soy su doctora Marisa Fuentes. Como siempre, todo bien con la moderación. Bueno, hacemos nuestra última pausa, pero al regresar...